La tarde de este miércoles la firma noruega indicó que el proceso finalizó de manera exitosa y que la propiedad se traspasa a los principales acreedores esto luego que tras siete meses la empresa salmonera Nova Austral pidió su reorganización en junio del 2023 Tamara Martínez, secretaria del sindicato de trabajadores de la empresa Nova Austral se mostró conforme tras concluir este conflicto que se inició el año pasado esperando que mejoren sus condiciones de trabajo Finalmente el día de hoy, 17 de enero, como había sido acordado anteriormente se llevó a cabo la junta de acreedores se ha aprobado favorablemente con un 92% de quienes tenían derecho a voto afortunadamente para estos trabajadores es una muy buena noticia esperemos que esto represente también un cambio importante, significativo en nuestro día a día que mejoren nuestras condiciones de trabajo, que se gesten cambios importantes para poder mantener la continuidad de nuestras fuentes de empleo me gustaría agradecer en esta oportunidad a todas las autoridades que han estado al pendiente de nosotros al alcalde aquí presente y a todos los que han prestado apoyo han estado preocupados en la situación de estos trabajadores En tanto, el alcalde de la ciudad de Porvenir, José Gabriel Parada, señaló que la comuna no estaba preparada para un nivel de cesantía que habría provocado el cierre de la salmonera Después de varias reuniones que se venían prolongando desde el mes de octubre donde se buscaba una solución para la empresa Nova Austral sobre todo lo que tenía que ver con los accionistas, los bonistas el banco noruego que también estaba involucrado, también el Estado y el gobierno hoy día se llegó a un acuerdo casi unánime de la reorganización de la empresa eso despeja un poco los fantasmas de la quiebra y de la liquidación dejan una condición también más expectante a los trabajadores que es el foco que hemos tenido nosotros las autoridades en el sentido de que había que buscar el resguardo de los empleos nosotros siempre dijimos que Porvenir no estaba preparado, cierto para un nivel de cesantía que se podía provocar con el cierre de la Nova y en ese sentido, bueno, se logra esto hoy día, cierto van a haber un cronograma para el pago de los acreedores sabemos que le van a dar prioridad también a los acreedores locales, cierto a los del rubro de alimentos y muchas otras variables más que están manejando en el proceso de reorganización se van a inyectar recursos pero creo que también hay una etapa que se está cumpliendo creo que hay también un cambio, tiene que haber un cambio en las políticas y en la administración de la empresa pero también en las autoridades de las empresas nosotros como comunidad, cierto, queremos que tengan estabilidad que tengan desarrollo, que cumplan, cierto, con las leyes laborales también con las leyes ambientales que se desarrollen porque eso también produce una dinámica en la economía local y eso también da estabilidad, cierto, a todos los que vivimos acá A su vez la empresa salmonera a través de una declaración pública señaló que Nova Austral valora que el proceso de reorganización judicial culmine de manera positiva con un acuerdo entre las partes con el que se reestructura la deuda y traspasa la propiedad de la compañía a los principales acreedores sin duda, este es un paso más en el proyecto que busca darle viabilidad a esta empresa una tarea de desarrollo que esperamos se consolide a futuro para que Nova Austral siga contribuyendo a la actividad económica y a la comunidad de porvenir con una producción de salmón de calidad comprometida con el respeto por el medio ambiente y el entorno señala la declaración pública Cabe destacar que el desarrollo de la firma extranjera que opera en la capital fueguina se ha visto afectado por una serie de factores que le han impedido su normal desempeño La primera es una gan baita se ha visto afectado por una solda y lacase general se ha visto afectado por una Tennessee